Ahora vamos a ver la diferencia entre Elastic Audio y la opción de TCA Trimmer. En sentido, podemos estirar y comprimir el audio también sin la necesidad de activar el Elastic Audio. Ahora vamos a abrir el Finder y podéis ver que aquí tengo una copia de este pasaje Big Hole Organ Beat con el nombre Prueba. Lo vamos a arrastrar y ahora podéis ver que aquí la opción de Elastic Audio no está activada. Pero de nuevo seleccionando esta opción aquí de TCI podría estirar y manipular este pasaje de audio. Vamos a moverlo aquí y podéis ver que ahora de nuevo podría estirarlo. Pero podéis ver como en el momento de estirarlo, Pro Tools lo está analizando y está creando un nuevo pasaje de audio. Entrando en la lista de clips, aquí podemos ver todos los demás pasajes y podéis ver el original y luego tenemos este icono de I. En sentido, aquí está el pasaje que ha sido procesado con Elastic Audio. Lo mismo es válido aquí, tenemos original y aquí tenemos el pasaje procesado con el Elastic Audio. Pero ahora podéis ver que aquí tenemos todas las opciones o todas las pruebas que hemos realizado con este pasaje. Y ahora podéis ver que tenemos tres pasajes. Vamos a estirarlo de nuevo y podéis ver que acaba de crearse un nuevo pasaje en sentido. Cada vez que estamos utilizando esta opción se está creando un nuevo pasaje. Ahora moviéndolo, de nuevo lo vamos a estirar de esta manera y vamos a preescucharlo y vamos a ver como suena. Podéis ver que suena de una manera horrible, en sentido procesando el audio con la opción de Elastic Audio. El sonido es una manera mucho más flexible y no se están creando todos estos pasajes o copias del mismo pasaje. Y aparte de esto, podéis ver que cambiando el tiempo tenemos un sonido que podemos utilizar sin ningún problema. En vez del sonido que tenemos aquí. Aquí tenemos de nuevo el original de este pasaje. Y podéis ver que, por ejemplo, estirándolo de esta manera. ¿Cómo suena? Puedes ver estos clics, etcétera, etcétera. En sentido, de nuevo aquí tenemos un otro. Pero ahora escuchando, simplemente para comparar estos dos pasajes. Como suena uno con el otro, aquí tenemos este y aquí tenemos el mismo pasaje procesado con el Elastic Audio. Podéis ver la diferencia de sonido. Ahora activando el pasaje con el Elastic Audio. Podéis ver la enorme diferencia que tenemos utilizando Elastic Audio o simplemente utilizando la opción de TCI. Y ya como hemos visto en las preferencias, desde aquí, utilizando esta opción de TCI, ya directamente podemos seleccionar el algoritmo. Y también desde aquí podemos seleccionar lo que vamos a utilizar como una configuración predeterminada.